La e-salud es un concepto amplio y complejo que engloba una serie de términos más específicos, como por ejemplo, telesalud, telemedicina, salud móvil, salud 2.0, los cuales hacen referencia a aspectos mucho más concretos de la e-salud y son términos que en muchos casos se solapan ante sí. Entonces, ¿existe una definición concreta para la e-salud? En el año 2001, Eisenbach propuso una definición del término, haciendo referencia a que la e-salud era un campo emergente en la intersección de la informática médica y la salud pública de los negocios, referido a los servicios sanitarios y la información transmitida o mejorada a través de Internet y las tecnologías relacionadas. Algo que parece más interesante incluso que la propia definición propuesta por Eisenbach es la propuesta de que la e del término e-salud no solo se refiere a la parte electrónica, sino que implica otros 10 términos que empiezan por la misma letra y que ayudan a completar esa definición. Esta definición ha permanecido prácticamente invariable a lo largo de los últimos años, salvo alguna pequeña modificación, como la propuesta en el año 2005 por Paglieri et al, los cuales sustituyeron la parte de la definición que hacía referencia a una nueva forma de pensar por el de una nueva forma de trabajar. Si nos vamos a ver qué dice al respecto la Organización Mundial de la Salud, ésta define el término e-health al que se refiere en español como cibersalud y lo define como el uso de tecnologías de la información y la comunicación para la salud. Y en un sentido más amplio, hace referencia a que la e-salud se ocupa de mejorar el flujo de información a través de medios electrónicos para apoyar la prestación de servicios de salud y la gestión de los sistemas de salud. Aunque parezca que la definición de este término poco ha cambiado desde aquella primera propuesta de Eisenbach, allá por el año 2001, la e-salud se encuentra en constante evolución y muchos de los términos asociados se siguen redefiniendo. Tal es el caso, por ejemplo, de la e-health o salud móvil, que gana día a día más terreno y ya ocupa una posición predominante en el ámbito de la salud. ¿Conseguiremos algún día integrar el uso de internet y herramientas digitales en la salud, de forma que esta tecnología se vuelva transparente a nuestro uso? Quizás ese será el día en el que podamos eliminar la e del término e-salud y simplemente hablar de salud. Mientras tanto, seguiremos hablando de e-salud, o mejor aún, de salud conectada.